¿Cuál es el tema de la sexualidad en el noviazgo? El tema que me toca exponer se titula, o lo he titulado, Afectividad, sexualidad y castidad en el noviazgo, aunque el protagonista central es la sexualidad. Es evidente para todo el mundo que hay dos maneras extremas o pueblos opuestos de vivir la sexualidad. Una es vivirla bien y otra es vivirla mal. Entonces a mí me interesa saber por qué hay algunas personas que deciden vivirla mal y otras vivirla bien. Es decir, me voy a centrar sobre todo en el aspecto psicológico, no voy a evitar el aspecto moral, las concreciones morales, porque creo que habrá otros profesores que lo explicarán. Hay cuatro apartados. El primero es una introducción general, el segundo es la afectividad, el tercero la sexualidad y cuarto la castidad. Porque vivir bien la sexualidad de modo habitual es un hábito bueno, que como todo hábito operativo bueno se llama virtud, y es la virtud llamada castidad. Y veremos en este apartado final, que es como el colofón y el aspecto educativo de la sexualidad, veremos cómo la castidad protege que se viva la sexualidad humana, para diferenciarla de la sexualidad animal, que se viva el amor verdadero, para diferenciarlo del gusto, del enamoramiento puro, y algunas consecuencias positivas de vivir la castidad. En el ser humano hay una serie de fenómenos, como es el amor, el enamoramiento y la conducta sexual, y tienen unas repercusiones. El amor se puede medir por la capacidad de sacrificio, que se está dispuesto a hacer por la persona que se quiere, el enamoramiento produce una sensación afectiva positiva, que es de alegría, de euforia, de entusiasmo, y la conducta sexual tiene una consecuencia, que es el placer, y otra, que es la procreación. El ser humano siempre tiene que lograr, para ser feliz, un equilibrio, un equilibrio interior. De hecho, veremos más adelante, que la madurez psicológica se puede definir como un equilibrio jerárquico entre cabeza y corazón. La cabeza es la razón y la voluntad, y el corazón es la afectividad. Y la sexualidad forma parte del cuerpo, pero produce unos afectos muy intensos. Entonces, si se logra este equilibrio, es más probable que la persona sea dueña de sí misma, y pueda vivir bien la castidad, y pueda vivir bien otras virtudes. Entonces, en la introducción vamos a ver este balance continuo entre la afectividad, que busca sentirse bien, y el placer produce sentirse bien, y no sentirse mal, evitar el sufrimiento, que es el polo opuesto al placer, para el bienestar. La voluntad busca hacer el bien, y evitar el mal. Y el bien y el mal se lo dicta la razón. Y es necesario que la razón conozca aspectos del bien, para luego poder orientar, como un GPS, a la voluntad a la hora de dirigir la conducta. También la conducta sexual. Y el fruto de un funcionamiento racional y libre, la libertad es de la voluntad, es la felicidad. Cuando la voluntad manda, se dice que una persona es fuerte, que tiene dominio personal, o autocontrol, y hace el bien. Hace el bien. Si lo hace repetidamente, desarrollará virtudes. Pero, para hacer el bien hace falta esfuerzo, y cuesta. Y, a corto plazo, produce un cierto malestar, un sufrimiento. Aunque, a medio y a largo plazo, producirá un bienestar especial, que llamamos felicidad. Porque es distinto al bienestar físico, que produce el placer. Y también, produce felicidad a los demás. Porque cuando uno es feliz, puede ayudar a los demás a ser feliz, y puede irradiar felicidad. Como la voluntad no va por su cuenta, siempre está en una persona, y en la persona hay afectos, pues, cuando la voluntad quiere hacer algo, quiere hacer el bien, tiene, a veces, una resistencia, que es, los afectos negativos. Los afectos negativos entorpecen el funcionamiento racional y voluntario. En cambio, los afectos positivos favorecen. Se puede decir que el ser humano tiene como dos motores que mueven a actuar. La voluntad que sigue la razón y la afectividad, que busca sentirse bien y huir de sentirse mal. Entonces, es necesario el equilibrio para que no haya conflictos y resistencias que impidan el comportamiento bueno de la voluntad. Cuando manda la afectividad, cuando manda la afectividad principalmente, en contra de la voluntad y de la razón, pues, las personas tienen un cierto descontrol, porque el control siempre es voluntario. Hay una cierta impulsividad, porque las emociones surgen bruscamente, y si mueven con la conducta, la persona no tiene tiempo para pensar. Y son conductas un poco irracionales. Y hay mucha inestabilidad, porque la afectividad cambia continuamente, en función de los estímulos ambientales. Y son los afectos negativos los que tienden a producir el mal, a hacer el mal. Las personas tranquilas, las personas con paz y alegría, tienden a hacer el bien. Y, por lo tanto, preguntan a la cabeza, a la razón y a la voluntad, cuál es el bien. En cambio, las emociones negativas, y los sentimientos negativos, buscan anular ese sentimiento, a través de realizar unas conductas, que me hagan sentirme bien a corto plazo, para neutralizar el sentimiento de malestar. Entonces, eso es lo que se llama evadirse. Cuando una persona se siente mal, trata de huir de ellos, de evadirse. ¿Y cómo se evate? Provocando sentimientos positivos. Aunque sean a corto plazo. Y el placer produce sentimientos agradables a corto plazo. Pero, a medio y a largo plazo, produce sentimientos negativos. Sentimiento de culpa, de frustración, de pena, que hace que el sujeto necesite realizar otros conductas placenteras, para neutralizar estos sentimientos que son la resaca de las malas conductas. Y estas personas que tienen sentimientos negativos, que buscan evadirse, que siguen teniendo sentimientos negativos, y buscan evadirse, una de las maneras de evadirse es el placer sexual, que veremos a continuación, pues hacen sufrir a los demás, porque utilizan a los demás para buscar ese placer. Si esto se hace de modo repetido, aparecen los vicios, las adiciones, y en general la persona, la personalidad se transforma en una personalidad egoísta. Por lo tanto, resumiendo un poco, las finalidades humanas son, las finalidades de la afectividad, es el bienestar de uno mismo, sentirse bien, que lleva al egocentrismo, o al egoísmo, egocentrismo es centrarse en sí mismo, pero si uno lo hace voluntario, si la voluntad se pone al servicio de la afectividad para buscar el placer, la persona se hace egoísta, porque adquiere un vicio, y como el bienestar es producido por el placer, y es evitado por el sufrimiento, lo que hay en estas personas que dominan la afectividad es un miedo al sufrir, porque evitan sufrir, como evitan sufrir porque es desagradable y me siento mal, lo que hago es no quito el miedo a sufrir, y sigo teniendo miedo a sufrir, porque la única manera de quitar el miedo a sufrir es enfrentarse con lo que hace sufrir, y estas personas no se enfrentan con el sufrimiento, porque no quieren sentirse mal a corto plazo, quieren sentirse bien a corto plazo, y eso lo produce el placer. Por eso, estas personas van desarrollando, además del egoísmo, un neuroticismo, que es un término, es una característica de personalidad, que aparecen en muchos modelos de personalidad, que son aquellas personas que están dominados mentalmente y conductualmente por emociones negativas, angustia, tristeza, miedo, ira, etc. Dominan las emociones negativas, que son las que tienden a comportamientos de evasión, que suelen ser calificados moralmente malos. La afectividad es una manera de conocer lo agradable y lo desagradable. Por lo tanto, es una vía de conocimiento. La razón, luego, reflexionando sobre la afectividad, puede decirnos, cuando una persona tiene miedo, nos está diciendo la afectividad que hay un riesgo, un peligro. La razón tendrá que decir cuál es el peligro, pero nos informa. Y además es una fuerza impulsora, porque una vez que yo conozco lo que es peligroso, o una vez lo que yo conozco lo que es agradable, me muevo hacia ello. Y una vez que conozco lo que es desagradable, huyo de ello. Por lo tanto, hay un conocimiento y una motivación. Si la afectividad manda habitualmente, el sujeto es dependiente del mundo emocionalmente, de captar lo agradable para buscarlo y de captar lo desagradable para huirlo. Y falta libertad, porque la libertad es de la voluntad. Cuando la razón y la voluntad son los que mandan, la finalidad de la razón y la voluntad es el bien, de uno mismo y de los demás. Y el bien de uno mismo es ser bueno. Y eso requiere los comportamientos buenos que hemos dicho que mueve la voluntad en la diapositiva anterior. Ser bueno permite saber amar, porque las personas buenas viven el amor verdadero, la caridad, y el amor verdadero es altruista, es interesarse por demás, no buscar el propio bienestar, que sería egoísmo. Y son más fácilmente amados las personas buenas. Por lo tanto, a la larga, se sienten mejor, porque da más alegría dar que recibir y recibe mucho más cariño que las personas egoístas. Y se acompaña de independencia emocional del mundo y libertad interior. Insistiendo un poquito más en el amor, porque en el fondo, la sexualidad bien vivida es una sexualidad impulsada por el amor y bajo el manto del amor y por amor. Entonces, cuando una persona ama, que es un acto de la voluntad, a diferencia del enamoramiento, que veremos a continuación, se es feliz. Es decir, se siente uno bien, se siente alegría, pero también se sufre. Es como el amor es una moneda que tiene dos caras, uno se siente bien, porque nos hace sentirnos muy bien, pero siempre hay un componente de sufrimiento. Por eso, para poder amar mucho, hemos de saber sufrir. Porque si uno tiene mucho miedo a sufrir, huye de sufrir, no puede amar. Porque el sufrimiento acompaña siempre al amor. Por eso se puede medir la capacidad de amar por la capacidad de sufrimiento. Cuanto más se ama, cuanto más puro es el amor, más felicidad, pero más sufrimiento. El miedo a sufrir y la falta de capacidad de sacrificio pueden incapacitar para amar y ser felices. Y esto está pasando mucho en la actualidad. Hay mucha gente que tiene miedo a amar porque tiene miedo a sufrir y prefiere simplemente sentirse bien. Enamorarse o gustarse y disfrutar el placer de esas emociones. El gusto y el enamoramiento son afectivos. Y quedarse en un plano puramente afectivo. La cultura occidental actual está de alguna manera hipertrofiado o desarrollado unas ideologías que son el hedonismo, el materialismo y el individualismo, el hedonismo es la búsqueda del placer, el materialismo es el placer que se toca, algo que se toca, no abstracto, no intelectual, y el yo, el yo, mi bienestar, mi placer, yo. cuando el amar es siempre el otro, es darse, anularse uno para darse. En este contexto de amor verdadero es donde tiene que estar de dominio de la razón y de la voluntad donde tiene que estar encauzada la sexualidad humana correcta. cuando no ocurre es cuando hay más riesgo de usarla mal, usarla mal estando soltero, estando en un noviazgo o en el matrimonio. Entonces, el hedonismo, el matrimonio, el matrimonio, produce una búsqueda del placer como objetivo principal, Marcuse dice eso, que el objetivo principal es la búsqueda del placer, la evitación del sufrimiento a toda costa, sea como sea, independientemente de lo que uno haga sea malo, por ejemplo, emborracharse o drogarse, no importa, con tal de que uno no sufra. Y la búsqueda del placer como objetivo principal y la evitación del sufrimiento produce una hipertrofia de la afectividad, porque es para sentirme bien, la búsqueda del placer, para no sentirme mal. Por lo tanto, lo que manda es la afectividad. Y cuando se hipertrofia la afectividad, se atrofia la voluntad y por lo tanto se produce un desequilibrio. desequilibrio de la personalidad que lleva a producir, si es repetido, una manera de ser inmadura, una personalidad desequilibrada, débil psicológicamente, en la que no manda la voluntad y por lo tanto es muy difícil que uno haga el bien, viva bien la sexualidad. La madurez psicológica, para insistir un poco, es equilibrio jerárquico entre cabeza y corazón que ya hemos comentado, cabeza, razón y voluntad, corazón y afectividad, que facilita el amor verdadero, que es incondicional, te quiero porque quiero quererte, no porque me hagas sentirme bien o porque te portes bien y sacrificado. Y facilita el éxito en las relaciones sociales, de amistad, noviazgo, de matrimonio, y previene patologías neuróticas, porque la patología neurótica se da en las personalidades con alto neuroticismo, que son aquellas que dominan la afectividad, sobre todo la afectividad negativa, la ira, los celos, la envidia, la frustración, el sentimiento de inferioridad, la tristeza, el miedo, etcétera, sobre la razón y la voluntad. Esta exaltación del bienestar afectivo y del placer que van de la mano que se da en las personas egoístas cambia la finalidad de la sexualidad y entonces cambia la finalidad del cuerpo. Es decir, que estas personas buscan utilizar el cuerpo para sentirme bien. No solo con la sexualidad, sino emborrachándose o drogándose o transformando su cuerpo o buscando la admiración física de otras personas, la vanidad. Entonces, y de ahí da esa frase que se repite mucho de que con mi cuerpo hago lo que quiero. Generalmente, lo que quiero que me lleva a sentirme bien. Pero ya manda el sentirme bien, el sentimiento. Ya no manda la razón y la voluntad. Por lo tanto, no me voy a someter a ningún principio ni a ninguna regla moral ni nada. Y por lo tanto, es la búsqueda del placer sin procreación, porque las procreaciones son obligaciones, son responsabilidades que me agobian y que me hacen sentirme mal. Y esto, a la larga, conduce o explica el aumento en la sociedad actual occidental del erotismo, la promiscuidad, la infidelidad, la violencia de género, el divorcio, el aborto, las adicciones sexuales, etc. Entonces, vamos a seguir hablando un poco de la afectividad, porque si las personas que viven mal la sexualidad es porque viven en función de sus emociones, no de la razón y la voluntad, que es la que dice lo que está bien y lo que está mal, y la voluntad es la que hace el bien, pues, vamos a insistir un poquito más para ver este protagonista, el protagonismo de la afectividad en la desviación de la correcto uso de la sexualidad humana. Entonces, la afectividad tiene emociones, tiene sentimientos y estados de ánimo. Las emociones son muy intensas, breves y reactivos a estímulos. Cuando uno ve una imagen erótica o cuando ve una, pues, siente una atracción y un deseo y una excitación física que le impulsa a finalizar un acto sexual. Será la voluntad la que trate de controlar esa excitación o ver esa imagen o la conducta sexual completa. Y luego, los sentimientos que son afectos más duraderos pero más moderados y a veces son la resaca de una emoción intensa o son sentimientos que surgen de recuerdos, imágenes o pensamientos o de estados, sobre todo, de fenómenos psicológicos internos, recuerdos, percepciones, pensamientos que uno tiene. Los estados de ánimo son estados afectivos que tienen más que ver con la situación fisiológica. Cuando uno tiene dolor, cuando uno está con fiebre, cuando está cansado, pues sentirse cansado es un estado de ánimo. Entonces, todos los afectos, estos serían afectos, diferentes nombres, pero afectos, pueden ser positivos y negativos. Los positivos, uno los desea porque le hacen sentirse bien. Los negativos no los desea, me vienen, me los produce el mundo. Cuando uno tiene envidia es porque ha visto que alguien tiene algo que yo no tengo. Si uno tiene celos es porque, siente celos, es porque ve que la persona que quiero pues habla con otra persona o presta atención a otra persona, etc. Y cuando tiene uno se enfada es porque alguien la ha hecho sufrir, cuando tiene miedo es porque hay un peligro, etc. Por tanto, los negativos se sufren, tienen un origen en el mal, generalmente, un mal, mal físico o mal psicológico, y dificultan o impiden el funcionamiento racional libre que ya hemos comentado. En cambio, los positivos favorecen. Los afectos positivos más básicos son la paz y la alegría, es decir, la tranquilidad, el sosiego, la calma y la alegría, que para algunos de nosotros tiene una connotación porque la hemos oído muchas veces decir a San José María, que era un gran psicólogo, aparte de ser un gran santo. ¿En qué consistirá, por lo tanto, la afectividad para poder vivir bien la sexualidad, que veremos a continuación? Pues en un control voluntario, con la que controla la voluntad, de las vivencias afectivas o afectos, que son garantía del éxito en el noviazgo y en el matrimonio, pero también son garantías de éxito en la vida normal de una persona. Y tratan de, este control tiene como objetivo moderar y evitar los afectos negativos, no se pueden evitar del todo, hay que moderar la frecuencia y la intensidad y a veces sí que se pueden evitar, sobre todo con el entrenamiento. Y mantener los efectos, los afectos positivos, que son los que favorecen el funcionamiento racional libre y que facilitan el comportamiento bueno, también en la sexualidad. Y esto requiere aprender a sufrir. ¿Por qué? Pues porque los afectos negativos, fundamentalmente, aparecen cuando hay riesgo de sufrir o cuando se está sufriendo. Y que este aprender a sufrir se ha llamado a lo largo de la historia de la psicología y de la antropología resignación cristiana, tolerancia a la frustración, ahora se llama resiliencia, que evita la huida o la evasión mediante conductas placenteras. Algunas de ellas en el campo de la sexualidad. La sexualidad. La sexualidad es una función fisiológica que es precedida, la conducta, acompañada y seguida de intensas sensaciones y emociones que son agradables a corto plazo pero que a medio y largo plazo las sensaciones dependerán de que se hayan realizado la sexualidad según la razón y la voluntad. Porque la sexualidad es buena, pero es buena cuando la razón dice que es buena y cuando la voluntad actúa libremente con conductas sexuales libres. Como esto es así, como las consecuencias a medio y largo plazo pueden ser negativas, sentimiento de culpa, de frustración, de amargura, de vacío, de insatisfacción, pues hay una gran presión cultural para que los criterios de bien y mal de uso de la sexualidad cambien. Porque si una persona se autoconvence o se autoengaña de que lo malo es bueno, puede ser que esa conducta sexual mala, entre comillas, a corto plazo me produce bienestar, pero a largo plazo me va a producir malestar, pero si yo digo que es buena, entonces ya no me va a producir malestar a medio y largo plazo. Pero es muy difícil llegar a distorsionar totalmente la razón para llegar a esa confusión del bien por el mal. por lo tanto la sexualidad hay dos modos claros y opuestos de vivirla, uno bueno y uno malo, es la realidad del hombre desde el comienzo porque está dividido, porque está roto por dentro, porque está desequilibrado y tiene que lograr arreglarse y equilibrarse, puede hacer las cosas bien y puede hacer las cosas mal. He añadido una tercera pero que es más pequeña, pero he querido añadir porque a veces esto también se da. Entonces, utilizar la sexualidad para el bien de la persona y de la sociedad y supone respetar la finalidad de la sexualidad humana que es la expresión del amor y la generación. Ha sido defendido a lo largo de la historia por los filósofos estoicos, más o menos, con comatizaciones y por las visiones religiosas, no sólo la cristiana sino la musulmana, la budista, es decir, hay una cultura básica de cómo el ser humano tiene que ser bueno o comportarse bien también en la sexualidad para ser feliz. Y como todo el mundo quiere ser feliz, pues todas las ideologías buscan ayudar al hombre a ser feliz y se sabe que hay un camino que facilita ser feliz, que es considerado bueno. Y el mal uso de la sexualidad es para producir placer y sentirse bien, que está postulado por el organismo y por la visión atea de la vida, que decide poner al hombre en lugar de Dios y por lo tanto lo que el hombre diga, lo que el hombre que al final no es lo que diga sino es lo que sienta y por lo tanto se quedan en el plano del sentimiento. Y luego hay algunas personas que viven la sexualidad con miedo, con áscor, con rechazo, con vergüenza a raíz de traumas de traumas sufridos en relación con la sexualidad que habrá que intentar borrarlos, superarlos para que se pueda vivir bien. El uso de la sexualidad según la naturaleza humana que es como debe vivir el hombre porque está hecho para vivirlo así y de alguna manera es porque Dios lo ha hecho así al hombre y le ayuda con la ley natural o con la ley que el hombre en su conciencia detecta del bien y del mal para que pueda ser feliz en este mundo hasta el nivel que se puede ser feliz. Significa usarla según la finalidad que le ha dotado el creador del hombre que es expresión del amor total amor de la mente y del cuerpo amor de alma y cuerpo a uno mismo porque uno mismo tiene que buscar el bien y el bien supone el comportamiento bueno también en la sexualidad y el de los otros seres que se alegran de ser queridos pero de ser queridos incondicionalmente desinteresadamente como Dios quiere al hombre. Conlleva renuncia y sacrificio de uno mismo para hacer feliz al otro el verdadero amor es altruista y por lo tanto no busca sentirse bien que eso sería egoísmo sino que el otro sea feliz no que el otro solo se sienta bien sino que sea feliz. Necesita el dominio y la posesión de sí mismo de modo habitual porque no basta para ser feliz portarse bien de vez en cuando vivir la sexualidad bien de vez en cuando y nadie puede darse entregarse a los demás si no se tiene que se consigue con una virtud que es la de la castidad. Por lo tanto si para amar hace falta ese dominio y ese funcionamiento internacional es necesario esta virtud como veremos a continuación. las consecuencias del amor siempre es la generación porque el que el hombre ponga impedimentos a la generación es un mal uso de la sexualidad porque eso es una barrera que el sujeto pone porque quiere buscar el placer y sentirse bien y no la responsabilidad y no el sufrimiento de la educación y cuidado de las de sus hijos. Hay que tener en cuenta porque se ha aprendido un poquito la visión positiva del hombre del ser humano y por lo tanto de los hijos. La generación de seres humanos que son seres maravillosos por su capacidad de conocer y amar libremente la verdad y el bien. El verdadero amor es generoso e impulsa a dar a darse a dar la propia vida y a dar la vida dar la vida que es generar. Si no uno no se da al otro para que sea feliz y no está dispuesto a dar la vida no es un verdadero amor y por lo tanto no producirá una felicidad completa. El uso egoísta de la sexualidad por contra es un uso contra la naturaleza o desnaturalizado como ya hemos adelantado y que es para sentirse bien evadirse de sentirse mal evadirse del sentimiento de malestar que la vida nos produce porque la vida es dura. y tiene que ver con una apropiación del propio cuerpo para usarlo como instrumento como objeto del bienestar y del placer y tiene un alto riesgo de perder la libertad interior y de destruir y esterilizar el amor. Perder la libertad porque hace depender del sentimiento y por lo tanto disminuye la voluntad. produce un daño a sí mismo porque el sujeto no puede ser feliz y a los demás porque los rebaja a objetos del placer para sentirse y se sienten usados y engañados y se hace un no daño también a sí mismo porque se crean adicciones perversiones etc. Por lo tanto la educación de la sexualidad hemos visto antes la educación de la afectividad que tiene mucho que ver con el buen uso de la sexualidad sería educar en el respeto del cuerpo no en la apropiación indebida del cuerpo como objeto o instrumento de mi bienestar de mi placer el respeto del cuerpo somos administradores no propietarios y hay que tener esa decírselo desde los niños pequeños enmarcarse en un proyecto de persona tener la sexualidad enmarcada en un proyecto de persona la sexualidad es de una persona no es de un animal y por lo tanto la persona el proyecto personal tiene que ser primar la racionalidad y la libertad aprender a sufrir para no usar el placer como evasión que facilita la fortaleza y el autodominio sufrir es porque quiero sufrir y por lo tanto desarrollo la fortaleza y facilita mi control el ejercicio continuado de la voluntad para el control de los sentidos de la imaginación de la memoria del pensamiento de la conducta para desarrollar la virtud de la castidad fomentar la conciencia del carácter sagrado de la sexualidad por su relación con dar la vida que es sagrada es un don de Dios y este carácter sagrado de la sexualidad tiene que llevar a un respeto de esa dignidad la castidad se podría resumir ya que es una virtud operativa buena que permite usar la sexualidad según la finalidad natural es consecuencia la castidad de un repetido una repetición de actos de voluntad internos de las funciones psíquicas memoria imaginación pensamiento y de los sentidos externos de los actos externos sentimientos y conductas permite usar la sociedad bajo la guía de la razón y con libertad que es una forma totalmente diferente a la de los animales que lo utiliza en la sexualidad en función de sus instintos no hay razón ni libertad tiene dos hermanas pequeñas que son el pudor y la modestia que hoy no vamos a tocar este tema pero es muy importante y otros ponentes lo harán esta virtud conlleva un autodominio progresivo arduo y perseverante porque la virtud de la castidad nunca es perfecta siempre es perfeccionable y se puede perder si uno actúa por lo tanto no pasa nada con que uno de vez en cuando tenga conductas inadecuadas lo que tiene que hacer es rectificar pedir perdón y rectificar para seguir desarrollando la virtud es más fácil adquirirla esta virtud si se lucha desde la infancia como todas las virtudes con la ayuda del ejemplo el estímulo y el consejo de los adultos y es por lo tanto una obligación moral de los educadores de educarlas tempranamente por su importancia en relación con la felicidad la cultura hedonista actual es muy beligerante con la castidad y tiene que ver esta cultura con el ateísmo que sustituye a Dios por el hombre sustituye la regla del bien por el consenso democrático y el parecer mayoritario cayendo el relativismo y el pragmatismo y busca la supresión y la erradicación de la ley moral natural también ha influido en esta cultura hedonista el evolucionismo radical que hace al hombre un animal más y por lo tanto le quita le disminuye la racionalidad y la libertad y por lo tanto todo lo que los animales hacen eso lo puede hacer el hombre por comparación por lo tanto lo que predomina los animales son los instintos en el hombre predominará por lo tanto las tendencias naturales más que la razón y el objetivo principal del hombre entonces es la satisfacción de las necesidades físicas comer, beber, dormir y la sexualidad según en el momento en que se sienta esa necesidad no se puede controlar porque controlar para ellos es reprimir y por lo tanto si se reprime se enferma la conducta de los animales como modelo para el comportamiento humano entonces estudia ese comportamiento entonces los animales no tienen acento entonces pueden tener sexualidad en la calle sexualidad espontánea y entonces el animal el hombre también busca imitarlo y esto supone un alto engaño para no sentirse culpable desavergonzado o asqueado por la animalización del hombre es decir un continuo autoengaño para decirse que uno es como los animales y que se puede comportar como los animales para sentirse bien en cada momento a modo caprichoso bien la castidad salvaguarda el amor humano porque permite pasar de el gusto que es una atracción sensorial producida por las cualidades de la persona que captan los sentidos del enamoramiento que es una exaltación emocional positiva producida porque me gustan las personas y de la pasión sexual que es una excitación fisiológica que impulsa la conducta sexual y que produce placer físico una especie de hambre sexual y se puede pasar de este plano que todos tenemos al plano del amor que veremos a continuación todos tienen todos estos fenómenos tienen características biológicas que están arraigadas en nuestra propia biología porque somos animales pero racionales y sufren la atenuación y la desaparición con el tiempo debido al fenómeno de habituación si una persona vive en este plano sufre continuamente frustraciones porque se siente muy bien pero a continuación se siente mal porque desaparecen con el tiempo y en ellas tienen un papel principal la belleza física catada por los sentidos mientras que en el amor que es un querer libre de la voluntad porque la razón juzga que ese ser es bueno y digno de ser querido hace feliz al ser consciente de él y si cuando uno se da cuenta de que está enamorado es feliz de que ama uno se siente bien es feliz y aumenta esa felicidad al ver que el ser querido es feliz cuando nosotros le ayudamos a ser feliz tiene un carácter inmaterial espiritual que hace que sea más profundo y más duradero en el tiempo y su origen y perpetuación tiene un papel principal en su origen y su perpetuación en el comienzo y en la permanencia la bondad del ser querido captado por la razón y como la bondad no pasa con el tiempo se puede mejorar pues nunca se pierde esa atracción de la voluntad por el bien de la persona y por lo tanto no pasará como en el caso de los enamoramientos el gusto y la pasión sexual la castidad es una fuerza de la voluntad para renunciar al placer y al bienestar afectivo que produce el gusto el amor y la pasión sexual para poder pasar al amor incondicional sacrificado y perseverante de una persona querida es una actúa como una vacuna contra el egocentrismo de buscar el propio hacer el bienestar y es una condición de la felicidad hay como dos consecuencias principales de la castidad y con esto terminaremos una hay más consecuencias pero yo he querido resaltar estas dos una de ellas es facilita el amor verdadero al ser querido el ser querido al sentirse querido al sentir ese amor se siente seguro pues espera recibir siempre bienes y no daños cuando una persona porque vive la castidad es capaz de amar verdaderamente desinteresadamente incondicionalmente la otra persona se siente segura porque sabe que no va a recibir ningún daño de una persona que le quiere y entonces al sentirse segura se siente impulsado a confiar y a entregar la intimidad mediante comunicación profunda y sincera y por lo tanto la comunicación es más profunda y la unión es más profunda entre las personas la intimidad es el tesoro más valioso más valioso que la intimidad física y enriquece al que lo recibe por lo tanto el que ama al recibir la intimidad más que es lo más profundo del otro se siente enriquecido y se siente muy bien y buscará más eso que la intimidad solo física que es más pasajera impulsa a la correspondencia mutua cuando una persona se siente querida así incondicionalmente trata de querer así incondicionalmente y a darse íntimamente no solo físicamente también la intimidad física y también a la entrega mutua de la intimidad que enriquece a ambos y crea un fuerte vínculo de agradecimiento que tiene más posibilidad de perdurar toda la vida y la otra consecuencia que quería insistir y ya termino es hace virtuosos y buenas a las personas porque las virtudes hacen buenas a las personas y las personas buenas son más fáciles de querer de querer verdaderamente es decir la bondad supone tener virtudes que son las joyas que adornan la personalidad cuanto más virtudes más bondad más admiración y más amor la virtud de la castidad se acompaña de otras virtudes como la fortaleza la generosidad la templanza la alegría la paciencia la humanidad que son fuente es fuente de admiración y de amor de novios y esposos y hace que se busque eso porque eso es más agradable que el placer solo físico y vence la atracción de la belleza física o supera la atracción y la exaltación del enamoramiento de otras personas y por ello facilita la felicidad entonces ya termino diciendo que falta por decir que la concreción de cómo se tiene que vivir la sexualidad según la razón y la bondad es según la razón se haya formado según la moral o la ética humana entonces ahora mismo lógicamente con la difusión en los medios de comunicación de comportamientos muy laxos no solo en el matrimonio y en la vida de soltero sino en el noviazgo lleva a que haya gente novios que piensen que porque se quieren pueden vivir como un matrimonio pueden vivir en la misma habitación pueden dormir en la misma cama pueden mostrarse el cuerpo o la intimidad del cuerpo como se muestran los casados y eso lleva a que se vaya haciendo difusa las barreras entre el celibato el noviazgo y el matrimonio y hace que sea más fácil autojustificar ciertos comportamientos sexuales inapropiados y el noviazgo en la misma habitación Gracias.